La situación del Burgos ha pasado a ser crítica después de volverse de vacío de los anexos del José Zorrilla. En la primera parte los blanquivioletas arrancaron mejor y tuvieron una clara ocasión en un mano a mano de Dani Pedro Sá desbaratado por Sáizar. Ese primer aviso espoleó a los amarillos que estuvieron a punto de adelantarse en una mala sesión de Salisu que obligó a Samu Pérez a sacar el pie antes de que el cuero se colara. Veo Vides pudo marcar a la salida de ese saque de esquina y poco después Madrazo hizo lucirse al meta local. En la segunda mitad el Promesas pudo abrir el marcador en una acción de Pedro Sá que no pudo culminar Quique Pérez. Eliott probó fortuna con una falta que se perdió por encima del larguero pero sería el filial vallisoletano el que se llevaría el premio del gol. En el 72 de juego Hunda Barrena pierde ante el Azen y el mauritano habilita a Gualdo que supera con clase a Sáizar. El gol hundió a un Burgos que no supo reaccionar y queda a 5 puntos del play-out y a 6 de la salvación directa. Otra oportunidad y van pasando las semanas. Hemos completado creo 65 minutos muy buenos y otra vez recibimos la adversidad y el equipo baja los brazos. A mí lo que me preocupa. Lo lamentable de hoy es que creo que funcionamos bien y creo que incluso estábamos más cerca de nosotros de hacer el gol pero no es que ese gol en la capacidad de reacción. Ha sido un partido de necesidad. Cuando ambos equipos tienen necesidad, desde el máximo respeto siempre, de ganar o de sumar, hay muchas imprecisiones que es lo que hemos visto todos.